Está todo el mundo esperando la cabalcada de reyes. ¡Que vienen los reyes! ¡Que vienen los reyes magos! ¡La bici! ¡Que viene la bici! ¡Mira a los chavales esperando los reyes magos! Espera un momento, mira, ha visto una toma chula, aquí con esta farola que ilumina a la gente. ¡Ahí! Espera que me tengo que ir más para atrás, que con el 35 milímetros no me da. Pues nos acaban de informar que sus majestades los reyes magos pasarán por esta pedazo de avenida en menos de una hora. Mira, aquí con la flecha. ¡Ahí! ¡Vamos andando para allá, en dirección a la flecha! ¡Ahí! ¡Tres, dos, uno! ¡Abajo! Ahí está. ¡Estamos todos nerviosos con los reyes magos! ¡Todo el mundo quiere verlos! ¡Ja, ja, ja! Este es el ambiente en la ciudad de Barcelona. ¡Ya están a punto de venir sus majestades, los reyes magos de Oriente! ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!